... Y los viernes, como ya les anunciamos al principio del programa, tenemos esa hora y media más lúdica, más divertida. ¿Por qué? Porque nos espera que al final del programa, Eloy García Vergara, que siempre nos anima aquí el plató con todo lo que nos trae, evidentemente. Eloy, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Museo del Rón, en pequeñito aquí, pero luego como es grande, cómodo, tranquilo, relajado. ¿Dónde está el Museo del Rón? Creo que me acuerdo de la calle. Estamos en la calle... Yo se iré, que conste. En la calle Velázquez, número 20. Velázquez, número 20, ya lo saben ustedes. Una velada tranquila, aquellos que quieren charlar y no pegar gritos, en el Museo del Rón. En el Museo del Rón. Perfecto. Eloy, ¿qué nos vas a hacer? Pues mira, hoy tenemos preparados tres cócteles. Hoy vamos a dedicar un cóctel sin alcohol, para esa gente, ese público que nos sigue, que no toma alcohol. Te las dos, ella. Y también los niños, que también tienen derecho, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, vamos a empezar con uno, que se llama Cipres Garden, o digamos sería un jardín de cipreces, ¿no? Ajá. Que va a ser muy refrescante, va a ir en una copa así fantasía, al cual le vamos a poner el borde con coco rallado. Le vamos a poner un poquito de agua, con coco rallado en el borde, como hacemos normalmente. Ya lo dejamos aquí al ladito, para que luego... Estupendo, estupendo. Y vamos a utilizar una costelera. ¿Cuál de ellas? Vamos a utilizar ahora la tradicional, en este caso. La de siempre, ¿verdad? La de siempre, la de tres piezas. Vamos a añadirle hielo. Al hielito... Bueno, te va a costar trabajo separar eso, Eloy. Sí, se ha pegado, se ha pegado porque hace bastante calor y se derrite rápido. Lo tiene todo cubierto, preparadísimo. La verdad es que el hoy es como... Sí, es para que... Metódico, metódico. Bueno, vamos a empezar a elaborar el cóctel. Venga. Para ello vamos a necesitar 5 centilitros de lima. Lima, cordial lima, lima sin alcohol. Perfecto. 5 centilitros. Muy bien. A continuación le vamos a poner jugo de naranja, también que va a la misma cantidad. Este cóctel es muy facilito de hacer. 5 centilitros de jugo de naranja. Lima, jugo de naranja ahora con la lima. 5 centilitros. Melocotón. Muy bien. Vamos a utilizar un licor de melocotón sin alcohol. Muy bien. Hemos dicho que este es el cóctel sin... Que es un jardín de cipreses, ¿no? Eso es. 5 centilitros también de... De melocotón. Licor de melocotón sin alcohol. Vamos a enfriar y mezclar. Perfecto. Perfecto. Aquí ya lleva el ritmo al cuerpo. Tenemos musiquita. ¿Sí? ¿No? Sí, ¿no? Está helado y vamos a servir. Sí, 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 tenemos musiquita que la oigo yo por aquí. Cuando el hoy esté con el... Servimos. ¡Ay, la calor! La calor. Bueno, ahí está el cóctel del hoy. Y ahora a este cóctel le vamos a añadir un poquito de hielo picado encima. ¿También, no? Sí, sí, este cóctel es muy refrescante. Bueno. Le vamos a poner un poquito de hielito picado arriba. Perfecto. Eso casi se une con lo del coco rallado del borde. Sí, le ponemos como una especie de hielo. Perfecto. Para que quede muy refrescante. Oye, qué bonito. Y como decoración, yo sé que a los niños les va a encantar esta decoración, vamos a utilizar un trocito de piña, a la cual le vamos a poner también una sombrillita. ¡Ay, sombrillita! Una sombrillita. Esto le encanta a mucha gente también, no a los niños. No, no, totalmente. Y le vamos a poner también un sorbetito. Muy bien. Bueno, pues aquí no tenemos niños, porque están en el cole, pero tenemos una niña que se llama Bárbara, date la vueltecita, que por lo bien que ha hecho el desfile, por lo guapísima que ha estado con su traje de novia de Vitor y Luquino, y todo esto, Bárbara, ven aquí. Hoy ella va a probar este cóctel sin alcohol. Venga, preciosa. Bueno, Bárbara, te vas a probar, ahora tienes el lujo de empezar. Venga, a ver, Bárbara, nuestra estupenda modelo. ¿Qué tal? Estupendo. Fresquito, fresquito. Muy sabroso. Pues me alegro mucho que te haya gustado. Campo de cipreses. De cipreses. Muchísimas gracias, Bárbara. Hemos reservado el cóctel de los niños para ti, para que veas. Bueno, continuamos. Se nos pasó por delante. Bueno, no pasa nada. Así la ven ustedes mejor. Algunos hasta se habrá alegrado de que Bárbara pase por delante de la cámara. Bueno, vamos a continuar con un clásico, un clásico, un cóctel que ya tiene bastantes años. Este cóctel se creó al principio de los años 1900, 1900 y algo. Bacardí cóctel. Es un cóctel que se hizo, por supuesto, con el famoso ron Bacardí, que entonces en aquellos años estaba en pleno apogeo. Pero hubo un problema de que cuando hubo la ley seca en Estados Unidos, los barman empezaron a utilizar cuasquil ron. Entonces tuvieron que tomar medidas legales de Bacardí para obligar a los barman, a los bartenders de allí de Estados Unidos, a hacerlo con Bacardí. Porque lógicamente, si se lleva su nombre, tiene que hacerse siempre con el famoso ron Bacardí. Es un clásico, como dije. Pues sí, la verdad es muy famosa, además, el ron Bacardí. Vamos a utilizar lo que es el vaso, bueno, la cóctelera Boston, que es muy americano. La negra, la negra, que es preciosa. Sí. Y vamos a añadir el hielo. Yo estoy enfriando la copa, la copa cóctel, para que cuando se sirva este cóctel que va colado no se nos caliente. Perfecto. Le ponemos hielo hoy a la cóctelera y vamos a empezar a preparar, a elaborar el cóctel. El cóctel, muy bien. Vamos a añadirle a la cóctelera de ron Bacardí, el carta blanca, el superior de toda la vida, 5 centilitros de ron. Muy bien. Estos son ron Bacardí, 5 centilitros. 5 centilitros de ron Bacardí. A continuación, de jugo de lima recién exprimida, le vamos a poner un centilitro y medio. Es otra lima, ¿no? Es la que echaste antes. No, lima... Recién exprimida. ...exprimida, natural. Perfecto. Esto, digamos, es un sirope o algo de lima, lima cordial se le llama, un centilitro y medio. Bien. Y ahora para endulzar un poco, se puede utilizar dos cosas. O bien, azúcar líquida, que hemos traído en otras ocasiones, un centilitro de azúcar líquida o una cucharadita de azúcar. Nosotros vamos a utilizar mejor porque se disuelve mejor. Azúcar líquida. Un centilitro de azúcar líquida, muy poquito, si no se pone muy dulce. También esto es a gusto. Claro. Este cóctel se caracteriza porque lleva unas gotitas de granadina y se va a poner rositas en unas gotitas, muy poquito, muy poquito, muy poquito. Muy bien. Y vamos ya a pasar a enfriar el cóctel. Bueno, esto es sencillo, ¿no? Por lo que veo. Muy sencillo, perfectísimo. Vamos a retirar el hielo de la copa, que está helada. Ahora, ah, se quita el hielo. Vale, estupendo. Sí, está helada. Cogemos el gusanillo o colador y colamos y servimos. Mira, qué bien. Es un color muy bonito. Qué bonito el color. Se parece mucho al Cosmopolitan. Precioso. Y, como decoración, le vamos a poner en el borde, vamos a ver, una cerecita, vamos a hacer un cortecito. Para que se enganche en el borde de la copa. Vamos a ver si lo ponemos para que... Ahí está. Vamos a ver, ahí. Mira qué bien. Y es simplemente, te voy a poner un sorbetito, voy a poner uno negrito que va a quedar muy bonito. Aunque esto se toma directamente ahí. Perfecto. Está bonito. Ahora vamos a saber si está bueno. Y ahora yo voy a invitar a Hortensia porque me habíamos prometido que... Y el último ya lo cato yo. A ver, guapísima. Bueno, Hortensia, vas a probar hoy un cóctel muy famoso, internacional, el Bacardir Cóctel. A ver, ¿qué tal? Extraordinario, la verdad. Buenísimo, ¿no? Un poquito de cielo. Perfecto. Bueno, pues ya tenemos una buena catadora aquí. Un poquito de cielo de hoy. Gracias. A ti. Lo ponemos aquí. Estupendo. ¿Y este para Hortensia se llamaba? Bacardir Cóctel. Bacardir Cóctel, eso es. Bueno, vamos a terminar con un cóctel bastante más refrescante. Va a ir servido en una copa de turipa grande o baloncito. De balón. Ancha. Alta. Alta. Y va compuesta con algún producto de aquí nuestro de la tierra. Por ejemplo, el brandy. Vamos a utilizar un brandy de Jerez. Uuuh, el brandy. Vamos a utilizar aquí, venga. Bueno, y además menudo brandy, Cardenal Mendoza. Sí, sí, vamos a utilizar hoy Cardenal Mendoza. Necesitamos un cóctel. Este cóctel necesita un poquito el brandy que sea dulzón, ¿no? Y vamos a ponerle hielo a la coctelera. Venga, vamos a poner el hielo a la coctelera para que enfríe la mezcla. Efectivamente. Vamos a ponerle de brandy, como dijimos antes, Cardenal Mendoza en este caso, 5 centilitros. Muy bien. 5 centilitros de Cardenal Mendoza. Eso es. Estupendo. A continuación vamos a utilizar un producto que también traemos en muchas ocasiones, que es el curazao. El curazao es un licor de naranja que se hace en la isla de Curazao, en el Caribe. Liga bien la naranja con el brandy. Sí, perfectamente. En este caso, 2 centilitros, no demasiado. Vamos a enfriar. ¿Ya? Enfriar y mezclar. ¿Y ya está? Ya está. No, no, pero lleva más cosas, ¿eh? Ah, bueno, bueno. Vamos. A ver. A servir. Pero antes vamos a poner hielo a la copa. Hielo normal, no picado. Cubitos de hielo. Bastante hielo, ¿eh? Vale. Bastante hielo a la copa. Bastante hielo. Vamos a coger gusanillo o también colador. Servimos. Y ahí ya está el coñac y el curazao. Bueno, brandy. Brandy. El coñac es francés. Es francés, sí. Y aquí pasa como con el cava y el champán. Bueno. Seguidamente vamos a ponerle dentro, porque este cóctel, te digo, es muy refrescante. Vamos a ponerle... Vamos a ponerle la cucharadita. Fruta picadita que traigo ya hecha aquí, para no perder mucho tiempo. Ah, pues mira, no sabía yo que le voy a poner fruta y este es que... La traigo aquí en un perrito. Fruta del tiempo. Qué bonito, se queda la copa, Eloy. Perfecta, perfecta. Mira, mira, mira que hay más, que más bonita. Sí, sí, pero todavía queda. Vamos a ponerle ahora tónica, agua tónica. Ay, mira cómo nos sorprende, Eloy. ¿Ves? Y ahora la tónica. Servimos muy despacito, porque va a fermentar. Sí, y además el gas... Ahí. Perfecto. Vamos a remover un poquito con nuestra cucharilla imperial. Cucharilla imperial, aquí no nos falta detalle. Mira, mira qué bonita se está viendo la copa, Eloy, mira. Perfecto. Mira, ¿ves? Sí, muy bonita. Y para terminar ya, para rizar el rizo, cuando estamos en temporada, vamos a utilizar una fresita. Esta ya arriba del todo. Arriba, sí, ahí está. Perfecto. Se puede tomar así, pero le vamos a poner un sorbete. Un sorbete para que lo tengamos más... Vamos a poner uno de los grandecitos, porque me parece que el otro va a quedar muy corto. Eso es. Vamos a ver. Ahí. Perfecto. ¿Eh? Ese sería... No lo hemos dicho el nombre. Ah, ¿verdad? Islas del Trópico. Islas del Trópico. Islas del Trópico. Las islas han quedado por ahí todas mezcladitas con la fruta que nos ha... Bueno, yo pienso que es un sabor un poco distinto. Fantástico. Muy refrescante. Vamos a ver cómo sabe, porque esto tiene un aspecto increíble. Ana, a ver, te tocó, ¿no? Sí, claro. Yo para el final me he reservado con la frutita y todo lo demás. ¡Mmm! ¡Qué cosa más buena! Es muy refrescante, ideal para este tiempo ya coloroso que nos llega. Está exquisito. Este cóctel a media tarde es ideal. Vamos a ponerlo así para que se vea bonito. Buenísimo, de verdad que sí. Y eso. Muy rico. Bueno, pues estos son los tres cócteles que hemos traído hoy. El primero fue el Jardín de Cipreces, que era sin alcohol. Eso es. El segundo, un clásico de la coctelería internacional, el Bacardi. Muy conocido en el mundo entero. Y para terminar hicimos el Islas del Trópico. Que llevo frutas. Con una mezcla de frutas naturales y terminado brandy, curazao y tónica. Perfecto. Esos han sido los tres cócteles de hoy. Pues perfectamente, como siempre, con buena despedida para pasar el fin de semana. Nos marchamos, volvemos el próximo lunes a la misma hora. Que tengan un estupendo fin de semana. Y gracias. Y gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!